Ahora vamos a con nuestra alumna Julissa, vamos a darle una gran sorpresa aquí con el tigre. Hola Julissa, ¿cómo estás? Pues mira quién te traigo aquí de visita al tigre, que te va a ser entrega de un reconocimiento. Hola, mi nombre es Julissa Yaquilín Iracheta González, estudio en la Facultad de Ciencias Biológicas, en la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos y tengo 19 años. Felicidades Julissa Yaquilín Iracheta González, gracias a tu desempeño como alumna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, has sido seleccionada como ganador de la beca de mejoramiento de vivienda 2020. ¡Bravo! Bueno, nos invitas a ver tu casa junto con el tigre. Claro que sí, ¿vamos? Gracias, no se la creía todavía. Y aquí vivimos seis personas, mis papás, mi hermana mayor, mis dos hermanos y yo. Aquí ahorita estamos durmiendo mi hermano y yo, y arriba mis papás en un cuarto y mi hermana y mi otro hermano en el otro. ¿Aquí duermen quién? Mi hermano y yo. Aquí es donde estás tú durmiendo ahorita. Y aquí es el comedor y aquí también haces tus tareas. Sí, aquí yo también estoy haciendo mis tareas. Ok. ¿Y la computadora la comparte? Sí, ahorita sí teníamos otra pero se descompuso y ahorita como todo es en línea pues hay que compartirlo. Sí, ahorita sí estamos batallando. Teníamos antes dos computadoras, dos laptops, pero se descompuso. Entonces tengo que estarla compartiendo con mi hermano y él pues también tiene sus clases y con mi otro hermano que está en la secundaria también. Entonces a veces es como elegir quién tomó la clase. Pues les tenemos una sorpresa. El tigre le trae una sorpresa aquí a Julissa para que ya no tengan tantos problemas ahí con la conectividad. Es una beca de conectividad de Fundación UNL, Tigres y CEMES. ¿Nos ayudas a abrirla para ver de qué se trata? ¡Aplausos! 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 Para que puedas continuar con tus estudios. Yo creo que estaba trabajando mi pobre hija. Y compartida, ¿verdad? Sí, compartida. Para que los demás también puedan continuar con sus estudios igual tú. Pues ahora ya nos toca decir así dos, pero vamos a regresar en unas semanas más para ver cómo quedó la restauración de la vivienda. Esperemos que les guste mucho. Se queda el equipo de CEMES. ¡Muchas gracias y nos vemos pronto! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Pues aquí era parte del patio, yo estaba acá donde se ponía que era la sala, pero no teníamos porque estaba ahí. Entonces lo que hicieron fue hacer el cuarto, hicieron lo que son las tres paredes porque sí había, pero no estaban como que tan bien hechas. Entonces ellos hicieron las tres paredes, el techo, aquí cambiaron el piso. Nosotros teníamos uno blanco, pero ya estaba un poquito dañado y lo cambiaron. Y ahorita pues aquí hago mis tareas y antes pues era en la mesa de la cocina y pues ya todos ahí a veces se me podía manchar el trabajo, no sé, porque pues estaba ahí en la mesa. Pues yo quiero agradecer a la Fundación Tigres por el Mejor Futuro por haberme elegido para esta beca de mejoramiento de vivienda, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a las empresas que están aquí que hicieron posible esto. Pues espero que este tipo de becas sigan porque es una motivación para nosotros y como estudiante pues te sorprende que te lleguen este tipo de cosas, la verdad yo no me lo esperaba y pues espero que sigan otorgándolas porque sí es como un motivo más para seguirte esforzando y que si te esfuerzas no sabes que te pueda llegar algo bueno. ¡Gracias!